Buenos días chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estén muy bien y hoy os voy a enseñar la comprita semanal que he hecho, la he hecho en el Mercadona y es la primera compra de la semana. Estamos a 2 de mayo, ¿estamos en mayo? Sí, a 2 de mayo y mirad, por aquí tengo el ticket, la hice en el Mercadona como ya os he dicho y me gasté 203 euros con 71. Esta vez sí la he notado un poquito más subida de precio, pero también es verdad que somos 5 personas y mis 3 hijos están en una edad, yo no sé si es la edad o es el tiempo o yo no sé lo que es, pero dice mi madre que están en fase de crecimiento y es normal que coman tanto que es que no paran de comer, es una pasada. Aparte de comidita también compré un par de cositas de limpieza y demás que hacían falta, así que se los voy a enseñar y nada, que no me enrollo más y que les enseño la compra. No voy a ir por ningún orden, voy a ir sacando las cosas de la bolsa y os voy enseñando. Bueno, pan de molde, bingo este que pone natural 100%, sin conservantes, aditivos, ni leche, ni lactosa y nada, siempre lo suelo comprar cuando voy al Mercadona y si no compro este, pues suelo comprar el que no trae corteza, pero preferiblemente siempre me gusta comprar más este natural. Este cóctel de rodeo para el tema de picoteo, para que una tarde o incluso hasta antes del almuerzo muchas veces se sienta yo ni se lo va comiendo en lo que yo voy preparando el almuerzo. Cogí pan de hamburguesa, este que, ah mira, pues este es integral. Lo cogí por el tema de la semilla y no me fijé que era integral, pues nada. Cogí solo una bolsita porque Julieta la verdad es que no se come la hamburguesa entera y Paola tampoco, así que cuando yo le hago la hamburguesa a ella, le corto esto de aquí y Julieta se come ni la mitad de la hamburguesa y Paola sí se come el resto. Pues sale por aquí esta cajita de cereales de avena, esto me lo pidió Paola porque le gustó. Yo los he comprado, creo que de la marca Nestlé, no sé si los he comprado alguna vez de esta marca de Mercadona, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo de verdad, pero si es como los de Nestlé, están buenos, a mí me gustan y yo qué sé, hay veces que a mí no me apetece cenar pesado y me lo hago por la noche con el café con leche y como de esto y ya está. Y Paola cuando yo los compré de Nestlé le gustó y me los pidió, así que cogí una cajita. Por aquí sale esta que ya se me había acabado a mí, que esto me lo tomo yo todas las mañanas. Me he acostumbrado a tomarme eso con la leche todas las mañanas y ya no me pueden faltar. Una bolsita de almendras al natural, que es la que más nos gusta Jonathan y a mí. Estos cereales para los niños, tanto para Paola como para Julieta como para Brian. Volví a comprarme este pan de fibra y sésamo, la verdad es que con el queso de burgos, que también lo cogí, y la mermelada, esto está buenísimo, para mí es un vicio. Llevo un desayuno súper rapidito de hacer y que te queda llena, me quedo llena. Bueno, también es verdad que me como tres o cuatro panecillos de esto, pero es que es tan bueno, me gusta un montón. Cogí esta nata ligera para cocinar, para hacer alguna salsita. Yo nunca he hecho pasta a la carbonara ni nada de eso, porque ni a Jonathan ni a los niños les gusta, pero sí es verdad que hay veces que hago una salsa y me gusta agregarle a lo mejor la mitad del bote. Si veo que se me hace poco, pues le agrego el bote entero, pero algunas veces me dan ganas de tener este toque, este saborcito, y se lo suelo agregar a la salsa. Un paquetito de estos de galletas de Pukki. Esto se los cogí, que son como los ositos, creo, pero esto es monkey, estaban los ositos, los lulú, en el tema de galletas y demás. Y esto estaba en el pasillo de los croissants, de las napolitanas y todo eso. Así que como lo vi, pues le cogí uno para que lo prueben. Acabo de ver este paquete de galletas, que quería hacer bolas de coco y no cogí el coco rallado. Bueno, ya la próxima vez que vaya, pues comer el coco rallado y ya haré la bolita de coco. Un paquete de estos galletas marías para... Sí, los niños se las quieren comer o sí se las pueden comer. Y si no, para ellos hacer las bolitas de coco, que están buenísimas. Un paquetito de café, que cada vez que voy a hacer la compra, me gusta comprar uno para tener siempre de repuesto, porque Jonathan es más cafetero que yo. Yo no, yo soy de un café por la mañana y si acaso, a lo mejor por la tarde, depende del día, no sé, depende. Pero Jonathan sí es muy, muy cafetero. Y ya por último, esta bolsita, dos packs de estos de zumo de caribe. Que vienen seis, para el cole o para alguna merienda o para que se lo peguen. Vale, seguimos por fresita. He cogido medio kilo de fresón, no son fresas, es fresón. Este costó 4 euros con 88 céntimos. Y la verdad es que las fresas en casa no nos pueden faltar, igual que los plátanos. Me las como yo porque me encantan, se las come Paola y se las come Julieta. Brian y Jonathan no son de fresa, pero nosotras tres sí. Y a mí esto, comérmelo con el yogur de Alpro de fresa, es una cosa que me encanta con el plátano. Volví a coger los quesitos estos de Burgo de la marca Mercadona 0%, que esto solamente me lo como con el pan este, porque es una cosa que me encanta. Y cogí dos, cogí tres packs de estas de natilla de vainilla, de Danone. Y también cogí de estas copas de Danone de chocolate y nata. Y cogí tres de estas natillas de chocolate. El yogur de Alpro, el de fresa. Había más, pero mi preferido es este de fresa, es el que más me gusta y a Yuleta le encanta también. También cogí arándano para hacer la mezcla del yogur con el arándano, la fresita y el plátano. Y ponerle por arriba un poquito de miel y eso está súper rico. Y granola, que todavía me queda granola en el mueble. Dos calabacines, porque mañana quiero hacer una cremita de verduras. Y tengo en la nevera calabaza y cogí calabacines. Dos pimientitos rojos, pequeñitos. Zanahorias, una bolsita de un kilo de zanahorias. Y quiero hacer la cremita de verduras de zanahoria, calabacín, calabaza y papa. Y también cebolla, pimiento. Y uno o dos dientitos de ajo. Después lo molo todo y se queda súper rico. Y si me da tan bien, pues le pongo quesito. Yo no soy muy fan de ponerle quesito, pero como a los niños les gusta con el saborcillo ese de quesito, pues puede que le pongo. Una lechuguita de estas y se ver, porque la lechuga normal me parece muy amarga. Y esta, pues, nos gusta a todos. Más yogures, de estos de sabores. Y yogures de beber, tanto de fresa como de coco, de estos que son individuales, que vienen 12. Pues para el cole y para los desayunos de Julieta por la mañana. Vale, llevo yo una temporada sin estar comiéndome la margarina. La compro por Jonathan porque no hay manera de meterle la mantequilla. Así que cogí una tulipán margarina y para mí me cogí una mantequilla de esta central lechera asturiana tradicional y mantequilla de leche. Y pone que sin aditivos artificiales, que es 100% natural. Pues nada, me he cogido una de estas porque se me está acabando ya la de Mercadona, así que cogí esta. Un paquetito de azúcar normal. También cada vez que voy me gusta traerme uno para no quedarnos sin azúcar porque es el azúcar que tomamos en casa. La tomamos Jonathan y yo nada más en el tema del café con leche. Ya está, me suele durar un montón. Y cuando hago los postres pues suelo usar esa o azúcar moreno que todavía tengo en el mueble. Y para no quedarme, porque hay veces que se me olvida comprar y me he dicho, no, cada vez que voy a hacer la compra me voy a traer uno para siempre tener de repuesto por si acaso, porque una vez nos quedamos sin azúcar. Y no pudimos tomarnos la leche por la mañana. Bueno, cogí este tomate concentrado, que es como pasta de tomate. Lo quiero hacer porque quiero hacer un guiso y de albóndiga. Así que lo compré para la receta de hoy. Cogí sal, de esta que pone 60% menos de sodio. Cogí este aliño para hacer una cambita al ajillo de aceite, ajo y perejil. Es la primera vez que lo compro, pero tiene buena pinta y te ahorras el trabajo de estar picando el ajo, el perejil y todo eso. Para algo rapidito, así una cambita al ajillo, poniéndolo en un platito así de barro y demás. Que por cierto, no tengo plato de barro, pero bueno, lo pongo en cualquier hondilla. Y lo hacemos. Chocolate. Estos son para mí, que son los que me gustan, pero al final yo me como uno o ninguno porque desaparece enseguida. Tengo que esconderlo. Imaginaos cómo es mi marido, que yo tengo que esconder el chocolate muchas veces. Y este es para él y los niños. Dos de aceitunitas de estas para hacer ensaladitas, rellenas de pimienta asado. Atún en aceite de oliva, bien en seis latitas. Cogí los tomates así porque no veía los otros muy bien y a mí me gustan los tomates duros, que estén duros. Y todos los demás que tocaba pues estaban súper blandos y si están blandos no me los como porque después se ponen malos enseguida. Así que cogí esta bandillita que tres tomatitos fueron dos euros con once y son un kilo, un poquito más de un kilo. Dulce de leche para hacer cofre en algún desayuno, que los pequeños llevan ya pidiéndome varios días cofre y me he hecho la loca y no se los he hecho, pero sí quiero hacerlos a lo mejor para el fin de semana. Dos de jamoncito serrano, que sale muy bueno este la verdad y siempre suelo cogerlo así que tenga poquita grasa. Igualmente la poca grasa que tiene se la quitamos, es una manía que tenemos que lo blanquito siempre se lo quitamos. Un tubito de estos de cebolla con cuatro cebollitas. Tomate seco, es la primera vez que lo compro también y lo quiero para las recetas que quiero hacer esta semana. Una mermelada de frambuesa, esta fue la única que conseguí en el Mercadona, es lime, pero es la única mermelada que me gusta, la de frambuesa. Tres pizzas de estas así frescas, dos de pollo y una de cuatro quesos grandes, la grande es para los niños y la de pollo para nosotros. Y yo esto ahora lo congelo y me dura un montón en el congelador. Cogí también esto de figuritas de merluza, esta figurita de merluza la cogí para alguna cena de los niños, lo suelo hacer. Y nosotros pues nos hacemos la delicia de pollo, el cogidor. Pero ya os he dicho, muy así de vez en cuando, a lo mejor cena de fines de semana y demás. La gambita para hacerlas a la giño. Y también compré los chipirones para aliñarlos con el mismo aliño que ese. Los limpiaré porque es la segunda vez que los compro y la primera vez que los compré tenían cosas como duras por dentro. Así que los limpiaré primero y ya después los hago así a la plancha y los aliño. Mandarinas que las cogí sueltas porque las que estaban en la malla las veían muy verdes y como la cáscara muy dura. Y la otra vez las compré sueltas y estaban súper ricas las mandarinas. Le cogí también un saco de pienso a lobo que es compi completa o compi completa, no lo sé. Sé que es de salmón, está a la punta de abajo y el paquete es azul. Me salió unos 22 euros, lo dejé abajo en el garaje. Y también le cogí las galletitas estas de pollo y ternero. Así en plan adulto porque él con la de Junior, que son así, eso no le hace, vamos, no le llega ni a la muela. Así que le cogí las grandes así variaditas y a ver si le gusta. Y le volví a coger el... ¿Dónde está el lobo? El de salmón porque el otro que le había cogido naranja iba mal al baño. Estaba como medio descompuesto. Así que dije, mira, se lo voy a cambiar de marca pero se lo voy a volver a coger de salmón. A ver, y su galletita para que tenga el caballero. Vale, seguimos con la leche. Cogí este grande de leche asturiana. Es semi desnatada, chicas, ¿por qué? Porque mis hijos están con el tema del sabor de la leche. Que no le gusta la leche, que ahora a ellos la ha dado porque no le gusta la leche. Y como yo les digo que tienen que tomar leche aunque sea por las mañanas. Y Jonathan, al no tener el preparado lácteo ya, él no le gusta tampoco el sabor de la leche. Estaba comprando aquella de granja flor, que es una leche buena pero le resultaba muy fuerte. Y había comprado la otra vez esta, el botecito pequeño. Y lo probaron los niños y les encanta, les gustó. Porque es más suave. Pues lo que he hecho ha sido comprar esa leche para ellos, para ellos tres. Julieta, Julieta el otro día me tomó leche con gofio. Se lo preparó Paola, se metieron aquí la tos en la cocina y se pusieron el gofio que lo tengo aquí. Tengo el gofio aquí. Calentó Paola un poquito la leche, le puso un par de cucharaditas de gofio. Y se lo tomó, sí es verdad que no tomó mucha cantidad de Julieta porque no le gusta lo que es el sabor de la leche. Pero un piquito así se toma. Y si se me toma eso, alguna merienda o alguna mañana de fin de semana junto con la hermana, genial. También cogí tres garrafitas de agua, de ocho litros. Y la leche que yo suelo tomar. Bueno, la bebida de avena que suelo tomar. Bueno, y seguimos ya. Lo último que son cosas de ambientadores, estas cosillas así. Cogí papel de horno, papel de aluminio, platina. Cogí estos dos ambientadores iguales, uno para cada habitación de Brian y la otra de Paola. Huenen súper ricos y son, como ya sabéis, a mí me gustan los olores suavecitos. Pues recogí él. Cogí tres pastas de dientes, me cogí esta para mí, que es de carbón activo, que solo suelo usar por las noches. Esta para los niños, para yo no tan ni para mí, para diario. Y esta para Julieta. Tenía la de unicornio, pero para que cambie con el Baby Shark, que le ha dado por el Baby Shark ahora. Pues le cogí la pasta de dientes del Baby Shark. Este spray que pone, neutraliza olores, pues para el baño o para cuando el ojo está por aquí. Pues lo cogí, no sé si funcionará o no. Así que cuando lo pruebe ya os contaré si va bien o no y si es efectivo. Uno de estos de enjuague bucal 0% alcohol. Un quitagrasa, que este es mi preferido. He probado muchísimo, pero me encanta este de Marsella de Mercadona. Siempre vuelvo a por él para repetir con él. Todavía me queda suavizante, pero como esta semana seguro que se me va a acabar, pues cogí el suavizante que suelo coger siempre en Mercadona, que es este hipoalergénico. Que sabéis que soy súper rara para los olores y este me encanta. Bueno, por aquí sale este sazonador de barbacoa para los muslitos de pollo, que yo mezclo los muslitos y corto las papas en daditos y los meto todo en la bolsa y se queda buenísimo. Recambios para el plumero, que es una pasada, me encanta este plumero. Bolsitas para las cosillas de lobo. Y compré este ambientador para el baño de orquídea. Huele bien, es suavecito y por eso lo cogí, así que cogí tanto el difusor como el ambientador. Un gel de ducha, de estos de Gavena, que viene con probiótico para piel sensible. Este lo usamos los niños, Jonathan y yo. Julieta sigue usando su gel de bebé. Cogí este pack de coletas porque yo no sé lo que hacen mis hijas con las coletas, que cada vez que voy a ir a hacerle unas coletas por la mañana, no encuentro las coletas. Es que no sé dónde las meten. Yo no sé si es que se las ponen a las muñecas o qué, pero me desaparecen, así que cogí esta. Y creo que no llegó ni a un euro. Y ya, por último del todo de la compra, cogí esto. Para mí. Que yo no sé si esto funcionará o no. Salía como unos nueve euros. Y pone que es un kit detox lipolítico. Es para el tema de la celulitis y demás. Donde yo suelo tener más celulitis es en los glúteos. En los muslos no tengo nada, ni en la barriga ni nada, sino en los glúteos. Yo creo que a todo el mundo le pasa igual, tanto hombres como mujeres. Y dice que esto elimina las células muertas, prepara la piel para la aplicación de productos cosméticos. Piel más firme y tonificada. Antes de traérmelo me puse a leerlo un poquillo allí en el Mercadona. Y pone... El primer paso, cepillo esfoliante activador. Actúa cepillándote con la piel limpia y seca. Eliminando de forma natural las células muertas a la vez que mejoran la acción de los productos cosméticos que serán aplicados posteriormente. El modo de empleo será cepillado en seco con la piel limpia y seca. Cepillar el cuerpo con movimientos suaves y ascendentes. Y si te lo haces en el abdomen, preferiblemente realizar movimientos circulares. Eso sería para la barriga, la zona de la barriguita. Y después, para el tema del producto, para ponerte esto, el GLS. Sería fluido remodelante con propiedades liporreductoras gracias a su composición en carnitina, creatina y combinación de extractos vegetales. Capaces de reducir el volumen y mejorar el aspecto de la piel de naranja. Como resultado, piel más firme y tonificada. Voy a coger el teléfono. Perdón. Y ahora, ¿cómo sería la forma de emplearlo? El modo de empleo. ¡Chst! Lo hemos... Fluido remodelante. Después del cepillado de la piel, aplicar una pequeña cantidad en las manos y masajear hasta su completa absorción. Nada, yo no sé si esto funcionará o no funcionará. Pero sí es verdad que tenía ganas de probarlo porque hay veces que digo yo, me noto como más celulitis de lo normal. También es verdad que depende de la época. Coma más porquería o no, se me acentúa más la celulitis o menos. Eso es verdad, porque yo lo he notado y me lo he visto y me lo veo en el espejo. Pero quería probarlo y el cepillito es que me entró curiosidad por el cepillito. Bueno, lo voy a abrir aquí con ustedes para que también lo vean. Ah, pues es bastante grande el cepillo. Yo pensaba que era más pequeñito, pero es súper grande. Es durito, ¿veis? Que no se doblan las cerdas ni nada. Y tiene esto para colocar la mano. Y me imagino que sería así. Esto raspa, ¿eh? Esto te hace una buena esfoliación. Si tenéis la piel sensible, no apretéis mucho porque sí raspa. Sí, sí raspa. ¿No? Y lo que son las cerdas, sobresalen por las cosas de plástico de estas, de goma. Así que yo no, yo creo que yo, estas cerdas, no, estas cositas de silicona, no las va a tocar mi piel porque estoy haciéndolo así y me duele. Pero bueno, a ver si el glúteo funciona o no funciona, ya se verá. También es verdad que creo que para eliminar la piel muerta pues necesita que sea así un poquito duro, ¿no? Para que haga efecto. Y el gel, bien más firme y tonificada, es así y viene 250 mililitros. Y voy a ver si tiene algún olorcillo, no huele a nada. Ay, huele rico, no huele mal. Es así, ¿veis? Es una cremita así, es... Y huele bien. Sí, huele rico. Pues nada chicas, esta ha sido mi comprita. Os dejaré los precios por pantalla, como siempre. No sé si habéis cogido alguna idea o algo. No he comprado carne porque tengo carne de añojo, tengo carne de hamburguesa, todavía tengo dos bolsitas de muslitos de pollo, de estos jamoncitos pequeños. Tengo merluza y tengo las carnes de hamburguesa del otro día que todavía no las he usado. Y creo que más nada. No, no tengo más nada en el congelado. Así que para esta semana tengo. Ya la semana que viene, pues sí, será una semanita de compra de carne y demás. Así que nada chicas, que espero que os haya gustado, que me dejéis su like, que os suscribáis, que comentéis y que nos vemos muy 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 prontito en el próximo vídeo. Adiós.